Un adulto mayor murió al ser arrollado por un campero en el municipio de La Paz, exactamente en el kilómetro 138 más 800. La nueva víctima de este hecho vial respondía al nombre de Luis Manuel Gutiérrez Sierra, de 83 años, quien se movilizaba en una bicicleta. Y según la policía, aparentemente intentó cruzar la carretera cuando fue impactado por un vehículo tipo campero de placas FGX-754, que al parecer huyó del sitio. Gutiérrez Sierra de manera inmediata fue auxiliado por la comunidad de La Paz, quien lo trasladó hacia el hospital Marino Zuleta de ese mismo municipio, a donde habría llegado sin signos vitales. De inmediato se prendieron las alarmas y la investigación avanzó por parte de los peritos judiciales, quienes detuvieron al conductor del carro en la ciudad de Valledupar. Al centro de salud llegaron funcionarios de la seccional de tránsito y transporte del Cesar, en el laboratorio móvil para hacer efectiva la inspección técnica del cadáver, procediéndolo a llevar a la morgue el Instituto de Ciencias Forenses y Medicina Legal de la ciudad de Valledupar para la necroxia de rigor. El conductor del campero habría sido puesto a disposición de la autoridad competente ante tal siniestro donde pareció el adulto mayor.